Gracias amigos por continuar aquí con nosotros, estamos conversando con Carlos Salasraqui, posterior de la ponencia aquí en el Foro Eleva Mexicali. Carlos, en la parte de cómo comercializar, yo creo que nuestros hijos van a tener esta gran oportunidad, así como podemos tener en un futuro también los votantes de poder llevar nuestro sufragio de una manera electrónica. A lo mejor se van a inventar los mapaches electrónicos, ¿verdad? Ya está electrónico, o sea, todo mundo prácticamente de primer mundo todo es electrónico ya. Así es, el tema México, cuando vamos a entrar a esa plataforma, a ese esquema, teniendo una desigualdad. Cuando dejemos de menospreciar a la gente, o sea, no lo tienen porque dicen que hay gente muy poco preparada. Así es, para poderlo llevar a cabo. Es un idiote. Así es, y bueno, el tema, yo te decía que vamos a hacer una combinación entre la parte comercial y la parte política, ¿no? Viene una reforma política, vienen nuevos escenarios para los partidos. En nuestra época, pues, había dos sopas, ¿no? O Eras Pri, O Eras Pan, y de repente, pues, había, es más, hubo una elección presidencial donde hubo un solo candidato. López Portillo. Entonces, ahorita, con toda esta gama, tendremos más candidatos, más oferta política. ¿Qué retos tienen hoy en día esos candidatos o esos partidos que quieren llegar a las... Yo creo que el mismo, yo creo que el mismo. Una elección es una idiotez. O sea, la elección como concepto es... El candidato quiere dar a conocer su historia, sus antecedentes, sus propuestas. Tienen que ser confirmadas por el electorado que va a votar por él y petición de voto. No, no es muy complicado. Lo que cambian son los medios. En México no van a cambiar tan rápido. O sea, todo mundo habla de que el voto digital es importantísimo. No es cierto. No es cierto. O sea, puede ser importante la comunicación entre voto duro perredista que odian al PRI y al PAN, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que modifique al indeciso todavía. Creo yo que la elección per se se sigue ganando el movimiento territorial y el que come más frijoles es el que gana. Es el que gana. Bueno, porque hubo la inquietud ahí del tema de los candidatos independientes. Yo no puedo visualizar un candidato independiente que surja como un Quijote y que se introduzca en una colonia donde ya están las lideresas claramente identificadas a quién le van a dar su voto, a qué gente le van a llevar a la hora de la elección, que finalmente hoy en día es lo que prevalece. ¿Y qué es lo que determina una elección? ¿Quién lleva más gente a votar ese día a una urna? Otro de los temas que se abordaron aquí en la conferencia, porque obviamente tratamos las ciudades al igual que las marcas, de captar más inversión, de ser ahora sí que los favoritos. Yo veo en esta administración que el gran esfuerzo, la gran inversión que está haciendo el presidente Enrico Peña Nieto en buena medida está concentrada en el centro del país. Vamos a tener un mega aeropuerto en la Ciudad de México, vamos a tener megatrenes, Querétaro, Toluca, algunos proyectos para Nuevo León, algo para el sureste, y el norte yo lo veo muy descobijado en esa película del gobierno federal. Entonces, ¿cómo los gobiernos locales o estatales pueden competir para seguir siendo atractivos cuando no van a tener estas mega inversiones? ¿Cómo promoverse localmente? Tú decías, si no tienes definido el cómo, pues está muy difícil. ¿El qué? El qué. Y bueno, tú conoces muy bien Tijuana, conoces Mexicali. Me encantaría exprimir un poquito más tu capacidad de síntesis en el sentido de cómo poder seguir promoviendo Baja California o posicionando a Baja California y a sus cinco municipios, que es muy fácil la suma de esto. Lo que dije en la conferencia, el problema es que dependen del Consejo de Promoción Turística. Ellos deciden cuánto dinero meter a cada ciudad y a cada estado. Ellos deciden en qué temporada. Ellos deciden el concepto y la estrategia de comunicación. No le atinan siempre y los gobiernos de los estados no opinan mucho. Entonces, mientras sigue ese esquema y el Consejo no les haga caso a los gobernadores, a profundidad no pierdas el tiempo. Así es. Y el tema, yo le decía a mi hija Frida, me encantaría tener la posibilidad de hablar de esta evolución porque gustó mucho la película de nosotros los nobles. Y ahora, se anunció recientemente, leía yo en un portal, que haces un convenio con Netflix para hacer una serie. Sí, ya le estamos terminando de escribir. Platícame de esto. ¿Cómo es que esta secuela, después de los nobles, que también ya está en Netflix, puedas, dentro de la empresa, porque también es otro tema muy importante, como a las Raki, como lo conocimos hace 15 o 20 años. Sí, ya no es otra cosa. Ya no es, ya es otro, ya evolucionaste, afortunadamente. Sí, 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 sí. Mira, lo de Netflix es una historia padrísima porque somos la primera empresa internacional que contratan en el mundo para hacer una serie. Nosotros producimos y realizamos, pero el dinero nos lo dan ellos. Conseguimos sus reglas. Es una serie de tipo House of Cards, de 13 horas. Y la historia es una drama comedia. Papá se muere, papá rico se muere en Morelia, probablemente va a ser. Y Luis Gerardo Méndez, el que le hizo de Javi, tiene una hermana que no sabemos si es argentina o venezolana. Y él maneja el equipo de fútbol. No es Javi el tonto, es Javi inteligente, pero soñador y medio pachecón. Y es una historia buenísima y muy entretenida. Entonces, vamos a hacer eso. Empezamos a filmar, si Dios quiere, a mediados de noviembre, espero. Porque ya no está fregando un Netflix que aquí les arrancamos. Y luego, en julio, arrancamos una película de Gary. Que también ya está un largometraje. Y el próximo año, si Dios quiere, yo hago la mía. Ah, qué interesante. Entonces, 2015 va a ser un año para ti, en lo profesional y en lo personal. No, yo agarro, yo filmo el 16. El 2016. El 2015, totalmente emocionado por todo lo que estamos haciendo en el grupo de comunicación. Y gracias a Dios, hemos sido muy bendecidos y muy afortunados, porque de la agencia a lo que es el grupo de comunicación, hemos crecido muchísimo. Tenemos nuevos socios, cada socio es director general de cada empresa. O sea, ya somos un consejo de administración, yo lo presido, ya nos portamos bien. Bueno, una de las, de la evolución en la parte de las empresas familiares, ¿no? Fue como con la asesoría de algún bostoniano, llegas tú y tus hijos a decir, bueno, qué quiero con el grupo, ¿no? Y eso es muy interesante. No, qué quiero con la agencia. Con la agencia, vamos a la parte de la agencia y de ahí se desdobla, ¿no? Esta posibilidad, porque ese es un ejemplo maravilloso para las empresas familiares, ¿no? Pues sí, pero... Como poder, ¿no? Pero yo ahí le doy un crédito a mi hijo chico, Marc, que no es tan chico, pero él tuvo la visión que dice, papá, ya cambió el modelo grueso y o cambiamos todo el rollo o nos va a llevar el carajo, porque somos agencia mexicana, no somos agencia global y cada día la globalización está apoderándose del mundo y más en publicidad. Por eso trajimos al asesor. Al asesor. Y el asesor nos dice, tienen que abrir siete empresas de comunicación con el prestigio tuyo, el mío, de creativo y ético y bla, bla, bla. Y nos fue remar los primeros dos años por la recesión y... 2009. 2009, terrible. Y ahora estamos fascinados, estamos creciendo muchísimo, rápidamente. ¿Y qué pasó con Alasraki creativo y comunicación? Ya no era Alasraki y asociados publicidad, ahora es Alasraki Network, porque somos un network de empresas y ya, muy grande. Pero eso es, digo, con la debida proporción, yo creo que es un maravilloso ejemplo para las empresas que quieren evolucionar, sobre todo en la segunda... Y reinventarse. Y reinventarse en la segunda generación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digo, con todo respeto, no eres, no eres, este, servije como para seguir haciendo el mismo pan vivo, ¿no? No, exacto. Digo, puedes ir por el mundo comprando empresas y creciendo. Sí, 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 exacto. Pero el tema es otro. No, 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 yo, yo, gracias a Dios evolucionamos muy a tiempo, muy a tiempo y, este, ahí estoy muy agradecido a mis dos hijos que me empujaron a hacer el cambio rápido. Y ahora lo gozo y lo entiendo perfecto y sé a dónde voy. Estoy viviendo una juventud, ¿cómo no tienes idea? Creativo, creativo, creativo. Estoy fascinado. Pues, un poco, digo, poca gente lo puede decir porque cada vez vemos el nivel de mortalidad de las empresas cuando no puedes, ¿no? Conectarte rápidamente al cambio, a la evolución. Tú también pusiste algunos ejemplos ahí de, digo, estamos casi mañana es Halloween, digo, mañana es 31, es día de Halloween y Seth hizo un panel para hablar de casos del terror donde las empresas, ¿no? Finalmente mueren, ¿no? Porque no se adaptaron. Hay historias dramáticas. Así es, tú lo mencionabas, Netflix y Black Buster, ¿no? Surgen al mismo tiempo y es un ejemplo de cómo... Igual, era renta de videos. Así es, y decía Black Buster por internet, ¿cómo? ¿no? Y qué hace también el grupo de la familia, de Cinépolis, ¿no? La familia, hablando de Morelia, ¿no? Cómo también se tienen que, la familia Ramírez, cómo tienen que... Y se van a la India. Y se van a... Y tienen cines en India. Pero India es la... es mucho mayor... Bollywood. Es mayor que Hollywood en la producción de cine, ¿no? Y tienen cines en India y, bueno, en todas partes, maravillosos. Así es. Maravillosos. ¿Con qué reflexión te quedas después de haber estado aquí en Mexicali participando en este encuentro, Carlos, para finalizar? ¿Qué es lo que más me gustó? Que vi a muchos empresarios y muchos estudiantes terminando la carrera. ¿Qué me gustó? Su interés en recibir ideas de otras partes para ver si las pueden aplicar a sus negocios y a sus empresas. Me quedo con las ganas de que Mexicali, ciudad, ciudadano, sociedad, tiene muchísimas ganas de crecer. Muchísimas, tiene demasiadas inquietudes. Y que nada más falta crear un plan estratégico con el gobierno del estado para que juntos saquen adelante el rollo. Me voy feliz de la vida. Bueno, siempre que vengo soy feliz. Aquí, la verdad, Tijuana y Mexicali los adoro. Así es. Sí. Bueno, este programa también se va a ver en Ensenada. Me encantó tu comentario que hiciste. Tienes los viñedos, pero no tenemos hoteles. Algo nos está fallando ahí, Carlos. Es muy fácil, Rosy. Es que nadie me lo cree. Todo se llama marketing. Todo se llama marketing. Es, ¿por qué no tienen en la Secretaría de Turismo un genio en marketing? Así de sencillo sería. Y las vocaciones también. Los que saben marketing, saben que ahí hay oportunidades que tienen que complementar. ¿Saben qué decirle al gobernador? Mira, aquí hay un camino maravilloso. El público de San Diego puede ser nuestro prime target, luego el del DF, porque les gustan esas cosas. Pero hay que hacer un plan a 10 años, hay que crecer hoteles, hay que crear no sé qué, bla, 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 bla. Pura mercadotecnia. Es bien fácil. Pero, que por cierto, en el aeropuerto de Tijuana, vi la ruta de los viñedos y era una foto de viñedos. Y dices, ¿cuál ruta? Y ¿qué están hablando? Bueno, pues hay que ponernos las pilas y ordenar ese tema. Carlos Arraqui, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, haremos lo propio ahora que estamos en la Ciudad de México. Hicimos el compromiso de seguir conversando de estos y otros temas. Me prometiste. Sí, está prometido. Nos veremos en el DF. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias, amigos de Antonio. Vamos a ir a mensajes y volvemos con Maricarmen Cortés después de estos mensajes. Vamos a ir a mensajes. ¿Por qué estar con Telnor? Porque te ofrecemos la conexión e infraestructura más confiables. Puedes llevar tu negocio a donde vayas con las soluciones cloud. Te brindamos soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año. Asesoría personalizada en tiendas y centros telefónicos. Porque nos complace atenderte. Telnor. Tu mundo es posible. Si sabes que quieres estudiar en la mejor preparatoria de la región, el CETIS es tu mejor opción. Aquí vives una experiencia única. Aprendes en un ambiente internacional con maestros especializados atentos a tu aprendizaje. Además, conoces a tus mejores amigos mientras desarrollas tu talento cultural o deportivo y apoyas a tu comunidad. Todo en un ambiente estudiantil lleno de energía. Aquí comienza tu futuro. ¿Qué esperas? Acércate con nosotros y conoce más sobre la experiencia CETIS. www.cetis.mx